Muchos factores pueden ser causales de la accidentalidad en las vías, donde se ven comprometidas la vida e integridad de conductores de vehículos y motocicletas, pero también de los ciclistas y peatones. Conozcamos algunos reportes oficiales que nos entrega la Secretaría de Tránsito. Lastimosamente, en el mes de diciembre tuvimos una persona fallecida en las vías, otros trasladados a la ciudad de Medellín en estado crítico por accidentes viales, algunos por exceso de velocidad, estados de embriaguez, no tener precaución en quien tiene o lleva la prelación de la vía. Eso es un mensaje que le queremos dar a la comunidad y es que por favor tengamos responsabilidad. En lo que va a ocurrir este año han ocurrido 649 accidentes, en octubre 47, en noviembre 43 y en lo que va a este mes 21. La impericia, microsueños por fatiga, distracciones, velocidad excesiva, conducir bajo efectos del alcohol, no respetar la prelación, vías en mal estado que son verdaderas trampas mortales y el desconocimiento y no la utilización de la norma. Las señales de tránsito generan decenas de siniestros viales. Por favor, respetemos las señales de tránsito, respetemos las normas básicas que tenemos que tener como conductores y que tengamos unas fiestas y también preservemos la vida en todo momento. En 2021 hubo 7.270 víctimas fatales por accidente de tránsito en el país, una cifra lamentable que se suma al dolor y dificultades que padecen miles de personas que quedaron con graves secuelas. Todos cabemos en las vías, no hay razones lógicas que sustenten la irracionalidad a la hora de conducir.